Este desafío es meralita Este desafío es meralita Con que te puse de chance Buena Me engañé a gozar Y manchate y mi chaval Me engañé a gozar Cuando os cojí Este desafío es meralita Con que te puse de chance Sao y te ají Este desafío es meralita Con que te puse de chance Buena Me engañé a gozar Y manchate y mi chaval Me engañé a gozar Cuando os cojí Esmeraldita Me engañé a gozar Me engañé a gozar No que nos pago a ti No que nos pago a ti Si en poco a pobis que a Camentero Y un chichán Te puse de chance Y un chichán Y un chichán Que te puse de chance Desde el desafío es meralita Con que te puse de chance Buena Me engañé a gozar Y manchate y mi chaval Me engañé a gozar Cuando os cojí Esmeraldita Me engañé a gozar Esmeraldita Me engañé a gozar No que nos pago a ti Si en poco a pobis que a Camentero Y un chichán Me engañé a gozar